¿Qué pasa, morteros y morteras? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy bien, porque he aprobado el práctico del carnet de conducir. O sea, ya tengo el carnet, bueno, no oficialmente, tengo la autorización temporal y tengo también la L. Bueno, para no hacer el vídeo tan corto os voy a contar cómo fue el examen práctico. Bien, me tuve que levantar a las 8 de la mañana porque habíamos quedado antes de las 10, porque teníamos el examen a las 11. Y bueno, conmigo se han examinado dos muchachos más, uno argentino y otro rumano y una chica también de mi pueblo. Bien, nos montamos en el coche, el profe nos dice un poco sobre lo mando del coche. Luego nos pada en una calle sin salida para mostrar un poco más cosas sobre las comprobaciones previas del vehículo. Por ejemplo, dónde están los triángulos, la rueda de repuesto, el motor, etcétera, etcétera. Bueno, nos dirigimos a la zona exámenes. Y allí esperamos al examinador. En el primer turno pusimos la chica y yo. Dijimos, ¿quién va primero? Tú o yo. Y dice, yo, la chica. Y entonces nos subimos, la chica se... La chica se sube en el coche. Bueno, antes de subirnos, nos dice el examinador dónde está. Ella le preguntó dónde estaban los triángulos. Le dijo bien. Y a mí me preguntó dónde estaba la tapa del gasoil. También lo dije bien. Bueno, la chica arrancó el coche. Lo arrancó bien, pero luego se... Rebasó un coche que estaba haciendo una maniobra en línea continua. Luego, pues, luego ya en la autovía la adelantó una autoclavana y no pudo dejar distancia con ella. Distancia frontal. Y al salir de la autovía se hizo el lío con los pedales. Y ya, cuando llegamos a un pueblo, empezó a poner los intermitentes en semiautomático. Que eso no vale para nada. Porque al final se apagan antes de terminar la maniobra. Total, que hace estacionamiento. Lo hace bien. Lo hace todo bien. Pero luego le hizo esa energía. Gira a la izquierda. Y la chica vio una señal de 30. Creyó que era una señal de gestión prohibida. Pero tuvo que hacer el giro mal. Pero bueno. Total, que se... Que se para. Hace la parada y nos cambiamos. Le di el... Deni al ensayinador. Antes de... De que la chica empezase su prueba. Y me dijo... Y me dijo que fuese... Hacia la autovía. Bueno, pues yo fui hacia la autovía. Lo hice bien. Dejé distancia frontal. Por suerte. Luego... También hay que decir los... Los frenazos. Frenazos muy... Muy fino no estoy. Pero bueno. Llegamos de nuevo a Almería. La ciudad. Y... Y me dice el profe que haga un estacionamiento. Estacionamiento. Estacionamiento lo hice bien. Lo que no hice bien. Fue salir del estacionamiento. Porque... Salí rápido. Para que... Porque el coche se me estaba... Empezando a calar. Entonces salí rápido. Para que no se me cale. Y apenas mide. Por no decir que no mide. Pero bueno. Total. Que salí... Salgo del estacionamiento. Y... Ya terminamos el examen. Nos da los... Luego... No nos dan los resultados. Pero bueno. La chica suspendida. Y yo obviamente he aprobado. Desde un momento sabía que iba a aprobar. Pero bueno. No están. El rumano y el argentino. Empezó primero el argentino. Yo no sé nada de estos dos. Pero sé que el argentino suspendió por meterse en una dirección prohibida. Y el rumano aprobó. Total. Que cuando me dijo el profe. Cuando estos dos últimos terminaron. Me dio la enhorabuena. Ya supe que estaba aprobado. Así que me fui a celebrarlo con mi familia. Y hoy. Esta mañana. Que el día que estoy grabando el vídeo. He ido a ver los resultados. En la serie de electrónica. En la DGT. Imprimí. Guardé el archivo de la autorización temporal para conducir. Y luego me fui a imprimir la autorización temporal. Y luego fui a la autoescuela. A recoger la L. Y bueno. Ahora solo me falta un coche para estrenarla. Y bueno. Esto era todo por el vídeo de hoy. Suscribidos. Dad like. Compartid. Comentad. Y bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si tengo coche. Los subiré en mis vídeos. Mi primer coche los subiré. Aparte de mi canal de Morty Driving. En este. Mi canal principal. Pero bueno. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Mortieros. Y mortieras. Nos vemos en la carretera. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.